Bueno, no veo muy bien, pero veo mal, me saluda creo que a vos La siguiente canción Problemas en oferta La escribí con un amigo de hace años Bueno, Diana, Problemas en oferta Tengo una oferta de problemas Imposible rechazar La promo es ahora Y vengo con el pan Problemas en oferta Nunca nos van a faltar Problemas, preocupaciones No se puede comparar No se puede comparar La siguiente canción Es tan deprimida Y no hay nada mejor No he usado nada nuevo Y vengo parado Problemas en oferta Que nos van a faltar Problemas en oferta No se puede igualar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!